Mi niño eres tú, mi eterna ilusión, mi dulce sabor, mi dicha y amor. Comienzas a vivir y ya puedes decir que en esta humanidad ya nada será igual. Eres un guerrero que nunca se rinde y allá en el kinder un aventurero. No vas a la escuela y ya va tu seis años, devoras los libros que dicen te extraño. Mi hijo es tu nombre y yo soy tu abuelo, sabes que te quiero, eso ni te asombra. Recibe mi canción con mucha alegría, que con ilusión escribo este libro. Recuerda que yo solo soy un viejo, que vio el corazón triste en un espejo. Recibe mi canción con mucha alegría, que con ilusión escribo este libro. Recuerda que yo solo soy un viejo, que vio el corazón triste en un espejo.